Hola amigos y amigas de YouTube, en este video les mostraré algunos cambios que estaré realizando en lo que es mi canal o mejor dicho nuevos métodos para mis tutoriales al principio de mis tutoriales comenzaré con frases para meditar ¿Qué frases son estas? Bueno, ahora les muestro un ejemplo de ellas Frases como estas, si te juntas con dos exitosos serás el tercero y si te juntas con dos fracasados serás el tercero también Bueno, pues frases como estas les estaré dejando en lo que es al principio de mis videos tutoriales También les diré el nombre de mi canal, porque si se fijan ya el logo y el nombre de mi canal ha cambiado ya no es Cristian de 30, ahora es vida informática ¿Por qué vida informática? Bueno, porque no estaré subiendo videos de solo programación Visualforce Pro sino que también estaré subiendo videos de lo que es desarrollo web y diseño gráfico y diseño de video Bien, también al final de mis videos aparecerá esto Suscríbanse a mi canal, ya que eso me ayuda a seguir subiendo más videos También denle like a mis videos, ya que eso ayuda a otras personas que estén buscando este video a que lo encuentren más fácil También compartan este video si les gusta o si les es necesario para que otros se beneficien de este contenido También pueden comentar en mis videos, ya que yo les estaré respondiendo a sus preguntas O a sus agradecimientos que me den, lo que deseen Les estaré contestando enseguida de que vea sus comentarios Bueno, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!